Así que la charla es el turno que está ahí con usted, así que les pido un fuerte aplauso para que comenzaran. Bueno entonces, me presenta primero, soy Gabriela Costa, soy estudiante, vengo de Catamarca y en mi tiempo libre me dedico al desarrollo de estos proyectos. Soy el servidor de Mutei, para que sea un poco más personal. No sé si alguien ha usado alguna vez QT, o alguna interfaz aquí para ver si, o bueno. Voy a comentar más o menos lo que vamos a estar viendo, un resumen. Voy a comenzar primero diciendo que QT, que QT, algunos conceptos básicos de interfaz gráfica en general, aplicado a QT. Después la parte práctica que voy a tratar de hacer un navegador que funcione. Y si hay tiempo, vemos, lo volvimos, son las hojas de estilo que encuentro. Así que bueno, si tienen alguna rueda, tenemos la mano. Gracias. Bueno entonces, QT, es un framework, una plataforma, es decir, una herramienta que me permite hacer cualquier tipo de aplicación. En esta charla, yo me voy a estar mostrando una parte, que es la parte de la interfaz gráfica. Como ven ahí, funciona en esa plataforma, y actualmente está muy metido en lo que es las plataformas móviles, sistemas embebidos también. Bueno, bueno, como les dije, se usa para aplicaciones con infraestructura de usuario, pero no está limitado a eso, sino que tiene esos módulos. Yo me voy a estar mostrando este, que es el de WebKit. Bueno, las licencias, para QT, las libres, comerciales, o sea, que pueden utilizar QT para lo que quieran, que están en el mercado también. Pero, bueno, hay que pagar. Y, actualmente, yo creo que es la herramienta de este tipo, más usada. Así que, bueno, eso es QT, y ahora vamos a ver qué es el QT. El QT es un binding, o sea, lo que me permite es hacer uso del QT en español. Porque el QT, de forma activa, está escrito para hacer más más, o sea, si lo hicimos en hacer más más. Y, lo que tiene de bueno este binding es que el API está cool, es decir, lo que se puede hacer con C++, se lo puede hacer con Python. Porque existen otros bindings, por ejemplo, parajada, chuby, etc. Pero el API no está muy complejo, así que, como que está un poco limitado. Eso expliqué. Los conceptos básicos que está viendo son lo que es la guía, son los widgets, los layout, los signals y slots, que es una parte muy importante del QT. Y hay una pequeña aplicación para hacer un ejemplo. ¿Está acá todo bien? Bueno, vamos entonces con la guía. Bueno, la guía básicamente es lo que estamos viendo en nuestra pantalla de la computadora. Básicamente son las ventanas, y eso es básicamente la guía. Y los widgets, disculpen ahí mis letras, a ver si llegué a leer. Los widgets son como los elementos que están formando parte de esa interfaz transparo-usual. Los elementos, por ejemplo, un botón, una barra de progreso, algunas tablas y esas cosas. Esos serían los widgets. Y lo que está escrito así, con esas letras feas, son las clases que quise usar usted para hacer uso de esos componentes. Lo que vamos a estar viendo en el ejemplo va a ser uno de los botones y de las barras de progreso que vamos a utilizar para hacer el navegador. Bueno, esto es básicamente cómo se forman las clases básicas que utilice QT. Así que si es que conocen las propiedades o las operaciones de esa clase, tranquilamente pueden extenderla. o hacer uso de los otros componentes. Bueno, ahora, ¿qué son los layout? Como dice ahí, son contenedores de otros componentes. Esos componentes pueden ser un water layout o un widget. Están, yo les voy a mostrar dos tipos, que son layout verticales, y lo que está entre paréntesis es la clase que utilice a QT o para manejar hacer layout. Y lo que hace es agrupar a los componentes según sea de su tipo, en este caso el vertical, y me voy a ir acomodando a los componentes de forma vertical. Esos cuadraditos chiquititos que se los ve ahí, tendrían que ser un widget, que puede ser un botón, una etiqueta, o, como dice ahí, otro layout. Y el otro tipo que voy a estar mostrando, que es el horizontal, que hace lo mismo que vertical, pero acomoda el widget de forma horizontal. Después tenemos otro tipo, pero estos no son los más básicos, los que voy a utilizar para el tema. Bien, esta es la parte importante que es lo que quiero que la entienda, que son las señales y los dos. Que básicamente es una forma que utiliza QT para hacer la comunicación entre los objetos. Los objetos se van a estar comunicando siempre con señales. Este grafiquito muestra, por ejemplo, dos objetos que tejen, que poseen dos botones o los que fuesen. Y me está diciendo que una señal puede estar conectada a 0, 1, o los que fuesen, slot. Y los slot son funciones de Python. Una señal siempre es una acción en tiempo pasado. Por ejemplo, por un objeto botón, una señal puede ser clicker, que ha sido cliqueado. Entonces, siempre las señales son el tipo pasado. Entonces, yo en base a esa señal, yo puedo responder con algún código. Y esa parte, o sea, el código es una función o un slot en Python. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien. La sintaxis para la señal es la siguiente. Supongamos que en alguna parte del bodyWide, ese botón, ese objeto botón, y lo que quiero hacer es conectar ese botón, cuando yo lo presione, a una función Python. La sintaxis es, bueno, supongo esa función, voy a hacer mi plot. La sintaxis es la siguiente. Le voy a decir al botón que emite la señal, esa clicker, que se conecte a mi función. Si se dan cuenta, la función, mi función, solo la escribo sin invocarla, ¿verdad? Si le agrego los paréntesis, con invocarla, eso fallaría, funciona bien. Y, bueno, ahí ustedes miran, bueno, si hay alguna limitación ahí, ¿qué pasa? Si yo necesito pasar algún argumento, esa función. Lo que se hace en Python es, supongamos esa función que tiene argumentos, y yo necesito conectar un botón a eso, por ejemplo. Lo que se hace es hacer una función lambda en Python, y en el cuerpo de esa función lambda, yo hago la llamada a esa función, y el argumento que necesito que se diga. Bueno, lo que es el menu, o el infinito, que básicamente, bueno, lo que está escrito ahí es, básicamente lo... vamos a hacer una aplicación, que es el 95% de los casos, y en el comentario widget, ahí se escribe todo lo demás, las ventanas, los botones, y esas cosas. ¿Te gusta el ejemplo ahí? O sea, lo que se hace es hacer un objeto for application, y después de eso se hacen las llamadas, o se crean los esquilos, o sea, ventanas, botones, y se los muestran. ¿Y qué pasa? Sí. Sí. Bueno, ya me pido el micrófono. Puede ser. ¿Ahí te voy bien o vuelvo? ¿Te acuerdo? ¿No lo entendiste eso? ¿Vuelvo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, eso es básicamente la teoría que vamos a necesitar para hacer el navegador. ¿Está acá? ¿Tienes alguna duda? ¿Te señales? Eso es lo que me interesa a Argentina y a Argentina. ¿La señal puede mandar para ver eso? Sí, sí. Bueno, eso era lo que estaba explicando hace un momento. ¿Esa? Supongamos que tengo esa función que merece una herramienta. Lo que se hace es hacer una función lambda en el método connect, acá. Y en el cuerpo de la función lambda, se entrega hacia la llamada a esa función y le doy el método connect. Ahí está jugando el argumento. ¿Qué pasa si yo quiero que cuando pique un botón se pierda el contenido del texto del botón? Bueno, acá se tendría que hacer esa parte del código, label, el texto y se lo manda. Siempre con la función lambda, y la función lambda lo que me hace es que tenga una función. Entonces lo que necesita el método connect es una función, pero no la función invocada. ¿Entiendes? Yo lo veo porque eso es lo que se llama el navegador. Es un mismo teléfono. Un teléfono. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, voy a comenzar importando el módulo que voy a utilizar. Lo que no lo comenté es que voy a utilizar la versión 5.1 en la clase. Voy a importar a todo, para todas las clases, con ocial, si no lo hagan, si con el asterisco, si no lo hagan, una clase por otra clase. Se separan entre las comas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se acuerdan acá hay un widget que se le extraño, voy a hacer lo que yo pueda hacer en esta clase. Voy a Voy a extender la clase Que voy a ver Y en esta parte Voy a crear un objeto Y lo voy a mostrar En el método de show Y si ejecuto esto Lo hacemos Gracias Y lo voy a mostrar Y lo voy a mostrar Y lo voy a mostrar Si funciona Lo que voy a hacer Es comenzar a crear Estos billetes Vamos a poner la parte del navegador Por ejemplo El botón de ir para atrás Y lo que tiene que hacer Y lo que tiene que hacer Es la documentación Así que si no saben algo Pueden pedir a la documentación Por ejemplo Por ejemplo Voy a buscar acá La clase Es un botón Y me tira todas las funciones Propiedades Y demás Lo que recibe esta clase Es un string Que va a ser el texto Que va a mostrar En ese botón Acá hay un conjunto O si uno o el otro Que es un icono Y un texto Lo voy a usar a veces Lo voy a usar a veces Voy a empezar esta clase En algún momento de tráfico Para obtener un icono Que me diseñemos por aquí Lo voy a usar Bueno, ese sería un botón Y lo voy a hacer ahora Es ir creando los Los temas muy difíciles Que lo vamos a hacer Por adelante Si le voy a sacar un string vacío Son los que va a mostrar aquí Con el icono de texto Loma de texto Loma de texto El botón de OK Que va a hacer bien El botón de성이humanas El botón de ok Y van a incrementar Yo continuo a la parte en donde voy a escribir la URL, que es el campo de texto, que es el concreto, y la diner. Estos son todos. Lo que voy a hacer ahora es agregar un tallo horizontal, para que se vean ese botón de atrás, adelante, y actualizar. Este es el botón que lo voy a hacer. Entonces acá voy a crear el tallo horizontal, que es el archivo. Y voy a comenzar a agregar ese widget a ese tallo. Entonces le digo al archivo box, al widget, para que no agregue el widget, y le paso el botón. Entonces le hago el botón atrás, después voy a hacer ese botón para adelante, el botón B, el botón de actualizar, y el cambio del widget. Y el botón OK. Bueno, si yo ejecuto esto, ¿qué pasa? No sé si alguien después, si se va a llegar a ver algo sobre la ventana del archivo box. Claro, tengo que asociar ese archivo box con mi ventana, que es el botón, con el widget. Le digo, ¿siempre hay algo? No sé si hay algo que que hay algo que hay algo que hay que hacer. Y bueno, esto sería un guillo, montando en forma horizontal. Lo que voy a hacer ahora es, por lo que falta agregar, son los componentes que sean parte donde se va a ver la página web. Y eso lo voy a meter en lo mayor, el tipo vertical, que se va a hacer. Entonces voy a crear ahí, que va a ser como el contenedor principal. Todo bien. Voy a agregar ese comentario web. Y me voy a hacer en el sitio web. Lo que voy a agregar es a ciudad Yo voy a quitar un muestre de barco de monotónico. Entonces voy a agregar una baja de estado. A esta baja de estado le voy a agregar una baja de progreso. Y lo voy a agregar una etiqueta y ya cargamos. Lo que me falta ahora es asociar ese componente vertical a mi barco. Lo que me falta ahora es asociar ese componente vertical a mi barco. Entonces voy a cambiar el Archivebox con iFontainer. Y voy a asociar ese Archivebox a mi componente vertical. Que sería iFontainer, al layout y el h1. Hacia arriba la baja de estado. Y vuelvo a cargar. Bueno esa sería la baja de progreso con la etiqueta cargando. Eso básicamente es la interfaz. Lo que vamos a hacer ahora es conectar este widget con la señal y todo hacia acá. Entonces comenzamos con los botones de atrás. Que se pongan en el ejemplo de señales. Que emitiera señal de clicker. O sea que cuando se ha clickado se conecta a una asociación. O un desktop. Y si nos vamos a la documentación. Si busco el componente de web. Vamos a ver que ya tiene la función enche con nosotras. Que se conectan a la gente. Debaja y para atrás. Ahora adelante. Ahora para cargar. Y ahora para cargar. Para cancelar. Acá. Entonces le digo a mi componente web. Que se ejecute la función. Debaja así. Para ir atrás. Bien. Lo mismo hago. Con el botón de adelante. Web. Forward. Y adelante. El botón de cancelar. Se conecte al Xbox. El desktop. El botón de actualizar. Lo que me faltaria. Es. Hacer que. Cuando yo escribo acá. Una URL. Que presione enter. Se me cargue una página. Entonces me voy. A la clase. A la clase. De. De. de ese componente que es el full line negra y me fui con la señal que emite, para ver si se acuerdan y una de las señales que emite es esta, que ves cuando presiona el que es una señal que emite entonces lo que hago es publicar esa señal de ese componente que es el puede ver que se da la señal de la empresa se conecte a un funcion que voy a crear, un micro que va a ser cargar para hacer algo que se funcione y lo que voy a necesitar acá creo en el texto que yo ingreso en este cambio entonces obtengo ese texto del componente url el método de texto y lo que hago ahora es utilizar un método del componente web lo que hago ahora es conectar a ver a ver a ver bien si me da la clase esta de mi componente web lo que estoy buscando es el método de este lugar que lo que me hace es dejar una página una url que ingreso entonces le digo a mi componente web y lo que recibe acá es una url válida es decir, una url que tenga http los puntos bajos y eso que la url sería el texto que yo obtengo de mi campo de texto bueno voy a ver con el clic también ¿hay alguna duda hasta acá? ¿no? 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 para ver si está cargando lo que voy a hacer es conectar esa barra de progreso para ver si en realidad está cargando entonces le digo a mi componente web me voy de nuevo a la documentación y hay una señal que emite cuando se está cargando una página que está en que en algún momento me está mandando un entero que es desde el Seattle al 100 que sería la carga de la página por el progreso entonces le digo a mi componente web que emite la señal de los bloques se conecte a mi componente de la baja de progreso y que me ponga ese valor que me está aquí en realidad no sé la puedo ver si se está cargando en la página que no sé se está cargando no se está cargando en la página no sé no Gracias. 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 Como pueden ver, hacer una interfaz gráfica, utilizando Wt, es bastante sencillo. Jakut nos brinda las herramientas. Ya, como que tiene casi todo hecho, solo hay que comenzar a conectar y desentro. Y si quieren hacer algún widget más personalizable, ya sea que extender las traces y demás. Acá tiene una duda, pregunta. No sé si hay tiempo para ver algo más. Bien, lo voy a explicar rápidamente de la otra parte, que sería de la hoja de estilo, como usted, que es para cambiar los colores, la forma, los botones. Se parece mucho a las hojas de estilo de CSS. Ustedes en CSS hacían esto, hacían la body que tu fondo sea de ese color, lo que es rojo, y que las letras sean de color blanco. Y, bueno, por ejemplo, un botón, no sé si era un ID, lo que significaba la baja. Bueno, entonces un botón lo podemos hacer de esta forma. A las clases, o sea, tengo que escribir el nombre de la clase y con la propiedad, por ejemplo, del color del fondo. Si necesito, si necesito hacer como en CSS, que sería el ID, por ejemplo, un botón, que tenga un ID, mi botón, hago eso. Y en el código Python, lo que tengo que hacer es crear el botón, y le pongo a hacer object name, que sería object button, y me tomaría el ID, digamos, con eso. Acá lo que puedo hacer es hacer, por ejemplo, el botón OK, le pongo a poner botón OK, junto. Y lo que se hace acá es un archivo aparte con la extensión CSS, y lo leo desde mi archivo Python, y lo levanto y lo cargo. Bien. Y su sugerir que era Feno Entonces acá yo lo puedo cambiar El fondo El color O si no A ver, no hay una propiedad Cuando lo presiona Se vota Sería Tiene el cambio El color de la derecha Entonces lo que hago ahora El archivo Python es De ese De ese USS De ese archivo Y le digo A mi aplicación Publications Y ese contenido de ese Puede ser Como ven Lo cambió Y si lo presiona Y si lo presiona Y se le cambia Si lo presiona De la derecha De la derecha De la derecha ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? De la derecha De la derecha De la derecha De la derecha ¿Cómo? Ah, sí Yo creo Que lo toma el nombre De la variada Se lo pone así Por defecto Sí, creo que sí Sí, sí Así Bueno Bueno, esos serían los links En un ratito Ya cuando termine Lo voy a sujetar El ejemplo Esa URL Y bueno Acá tiene más ejemplos De los estilos Si tienen ¿Alguna Pregunta más? ¿Quién ha incorporado Usted para Para no bloquear De la derecha Así Abre tu botón Y quiero correr algo De Lo que no se lo que Sí Lo que se debe de hacer Son hilos Que ya está en la clase Que usted Son Es esta clase Bueno Hayan O sea Funcionan parecido No sé cuál es el modo De Python Que maneja hilos Entonces Se lo hace correr En eso Y en la función Y O sea Y no se bloquea La De ahí ¿Otra pregunta? ¿Cuándo Mandas una ¿Una señora? ¿De qué ¿Una señora? ¿Una señora? ¿Una señora? ¿Una señora? Sí ¿Una señora? ¿Una señora? ¿Una señora? Yo creo que depende Si quedan cogiendo En un hilo Si Tendría que Esperar a que quita el mínimo Y luego se ejecuta Si no Al mismo tiempo Se ejecutan Así de más La dos Funciona Una última pregunta ¿Cómo es el Paquetamiento? ¿O sea Para quedar ejecutable Si se utiliza Lo mismo Que para otras aplicaciones Por ejemplo Yo para un No utilizo C ¿Dónde? C ¿C 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 Que es No Exce Y luego se hace El instalador Aparte Yo utilizo NSys ¿No me busco El nombre? Para ser El instalador ¿En los repositorios? ¿Cómo? ¿En los repositorios? Sí Sí Lo puedo hacer Bien Yo creo que igual Que usted viene ya Con una herramienta Que te hace Los instaladores Solo Sí Sí Este es el Un herramienta Ya el instalador De hacer el Hacer el punto ex Para el mundo ¿Puedo? Ya Vamos Muy bien Gracias Aplausos